Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo videoblog, una serie de vídeos que me gusta hacer cada que hay tiempo y la verdad me gusta, me gusta hacer estos vídeos porque me parecen vídeos un poco más personales, son vídeos un poco más de tú a tú y en esta serie de vídeos nos ponemos al día, os informo un poco de las novedades que hay en el canal aunque en el vídeo de hoy, o al menos esa es mi intención, en el título aparecerán dos palabras muy importantes, una es unboxing y otra, sorte Unboxing, unboxing de algo, de un objeto que realmente ahora está, es referente a algo que está muy 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 presente ahora mismo en el canal y os informo que bueno, hoy es de jueves, día 20, son las 7 de la tarde, ya que aquí en Asturias ya casi es de noche y hoy por la mañana, eso bueno, por la mañana, mediodía, fui con mi madre y mi hermana a un centro comercial y pasé por delante de la tienda de videojuegos y siempre, siempre tengo la manía de entrar a golifar, como decimos aquí en Asturias a golifar, a husmear, a ver qué se cuece por allí siempre me gusta mirar la segunda mano, los que trabajan allí son abiertos míos y siempre me paso por allí a saludar y llegué al mostrador y a ver, vi algo que realmente hizo que me saliera la vena consumista completamente y tuve que adquirir, es algo que os voy a enseñar ahora y que la verdad me hace mucha ilusión se trata, voy a enseñarlo aquí, a ver si se ve se trata, a ver que nos refleje de la, una figura de Pagan Min, se llama exactamente la figura Pagan Min King of Kirat o Kirat, es el rey de Kirat, donde se ve al malo maloso de Far Cry 4, obviamente de Pagan Min es una figura oficial de Ubisoft y hace poquito, bueno obviamente decía que estaba muy al día en el canal porque obviamente estamos subiendo el desplay de Far Cry 4 y nada más que la vi, vamos, me encantó muchos me comentasteis, Richard, ¿compraste la edición Kirat de Far Cry 4? ¿compraste tal? no, sinceramente no la compré, no la compré porque sencillamente la vi, la vi abierta, la vi expuesta y no me acabo de convencer la figura, sé que, a ver, venía el pase de temporada, venía una libreta muy chula imitando cuero que la verdad estaba muy chula, creo que traía también algún tipo de libro de arte y el pase de temporada creo que traía también pero lo realmente, bueno, realmente importante, lo que más me llamaba la atención era la figura y a mí la figura de Pagan Min sentado en esa especie de trono de elefante, no me acabo de convencer no me hizo gracia, no me hizo, no quiero decir que sea gea ni que no me gustase, no, no, simplemente que no me llamó la atención, ¿sabéis? y realmente no la adquirí, compré el juego, vamos, solo el juego básico pero vi hoy esta, Dios, es que se ve fatal, vi hoy esta edición, bueno, perdón, esta figura y me, vamos, me entró calentón completamente y os puedo decir que, vamos, la adquirí en el momento y vamos a hacer el unboxing porque la tengo aquí desde mediodía y tengo una gana de sacarla de la maldita caza que no veo o sea que voy a hacer el unboxing aquí bueno, esto es obviamente el cartón vale, vamos a sacarla Dios, una pasada, tío, que pasote de figura, tío bueno, el cartón no lo trae nada más, simplemente el cartón, no, no, que ningún coleccionista me odie ya, que sé que muchos me odiáis cada vez que hago un unboxing y os puedo decir que la figura es una pasada es una pasada no tengo, ah, sí, tengo aquí un cuchillito porque soy un hombre que sabe, 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 sabe que es un inútil sé que soy un inútil, lo tengo así en mi lado entonces, sé, eso con quien trato y aquí tengo el cuchillito típico de cocina que me hace el trabajo sucio vale es una pasada plástico, lo dejamos aquí y vamos a enseñarla ahí es es PVC, quiero decir no penséis que es, no, no es PVC completamente duro, sólido esto no hay manera de romperlo de ninguna manera así os lo digo no hay manera esto es, vamos increíble ahí vemos a Pagan Min lo vemos con esta especie de mural a ver si lo vemos bien a ver si lo pongo ahí para que no haya reflejo vemos esta especie de mural de un tigre lo vemos completamente con su traje vamos impoluto un arma aquí vemos una cabeza de una estatua y si le damos la vuelta vemos ahí un mural de un elefante una chica llorando y un cuchillo clavado en el suelo vemos ahí para que veáis aquí el pie es una es una serie enumerada vale, trae cerca de cuatro y tal es una serie enumerada os puedo decir que la figura es una pasada es una pasada de verdad me encanta me encanta tenía unas ganas de abrirla llevaba unas horas con la caja aquí encima y estaba loco por abrirla ya veis ahí está bueno pues esta es el unboxing de esta figura que bueno realmente tampoco es el tema del vídeo en absoluto y el tema del vídeo en realidad es un sorteo es un sorteo en que va a consistir bueno pues un sorteo que estoy diciendo todavía todavía la página supongo que cuando que cuando veáis este vídeo ya esté todo preparado en el enlace seguramente cuando pongas todo público ya estará todo preparado estará en el enlace al sorteo y demás mi intención es hacerlo por twitter o sea que los que queráis sortear tendréis que pasaros por mi twitter y seguirme va a consistir en seguir y dar retweet a un tweet que que pondré en su momento obviamente podréis participar desde cualquier parte del mundo desde donde queráis ya seáis argentinos chilenos bolivianos chinos pinamitas de donde queráis de teruel de cuenca da igual de donde queráis va a ser para todo para todo el mundo pues obviamente pagaré sin ningún problema el bueno no voy a enseñar aquí está la otra aquí está la otra voy a enviarlo a cualquier parte del mundo o sea que por eso no os preocupéis obviamente será el sorteo de uno de una de estas una de estas de unas de estas figuras aquí la veis para mí exactamente igual a la otra exactamente igual que reflejo más horrible y aparte os vais a llevar también este póster de Far Cry 4 un póster muy chulo enorme muy chulo pues el premio va a ser esta figura y esto voy a dejar ahí para que me tope esta figura y este póster con el sorteo en Twitter como ya digo en principio lo estoy diciendo todo de memoria en principio quiero que dure desde el momento que veáis este vídeo el sorteo hasta el domingo 23 a las 3 de la tarde esa es mi idea que termine el sorteo el premio será esto un pack de póster más figura podéis participar desde cualquier parte del mundo y si en 24 horas no aparece el premiado el ganador de este sorteo pues se volverá a sortear se volverá a sortear sin ningún tipo de problema se volverá a hacer el sorteo porque esto se lo tiene que llevar a alguien a casa eso es esto sin ningún vamos sin ningún tipo de dudas esto tiene que ir a casa de alguien porque la verdad me parece un pequeño detalle obviamente con todos vosotros que estáis cada día ahí en el canal me apetece mucho que uno de vosotros se lleve esto a casa que lo disfrute y que cada vez que lo vea se acuerde de mí o sea que bueno como ya digo eso no hay problema ya lo iremos viendo ahora estoy hablando un poco de memoria porque todavía no tengo nada preparado en el momento de esto pero bueno en el momento que veáis el vídeo estará todo en la cajita de descripción ahí os paséis por mi twitter y veis toda la información y por favor que alguien se lleve esto que alguien se lleve su casa esto para tener un recuerdo mío para siempre o al menos mientras lo tenga o sea que lo he dicho de verdad muchas gracias por estar ahí espero que me hace mucha ilusión en serio que alguien se lleve que alguien se lleve esta figura de verdad y el póster no olvidemos el póster porque es un pequeño detalle por lo menos me gustaría tener 200 para poder de verdad para poder repartirlas entre vosotros 200.000 me gustaría muchísimas pero bueno es un pequeño detalle que sé que es mínimo tampoco es que sea gran cosa de mi parte pero bueno para vosotros o sea que muchísima suerte espero que que tú tengas mucha suerte te lleves te lleves esto y de verdad simplemente un pequeño detalle con todos vosotros por estar siempre ahí y estar apoyando y nada que no os dejo que me pongo muy pesado y os doy mucho la paliza y luego me odiáis muchas gracias por ver el vídeo muchísima suerte a todos con este tema y nos vemos por el canal ¿de acuerdo? muchísimas gracias cuidaos pa y y y Gracias.